Hola a todos chicos, soy Ganeo y aquí estamos en una carrita de GTA V Online Esta vez si que me he pillado el ladder en blanco y hielo Y estamos en una carrita GTA, es decir, que nos podemos bajar del coche Como pone justamente ahí arriba, coger armas y matar a los rivales Así que bueno, se han pillado todos el ladder, la verdad Pero bueno, la cosa es que nos podemos matar aquí todos Así que cuidadín, vale, de momento ese le mandamos a tomar por saco Y esta carrita es un poco de locuras, ¿no? Vale, no se si he cogido el turbo He cogido granada Vale, lo que no se es como se usa, también os lo digo Pero bueno Nos lo dirán en algún lado, supongo Me he pillado el blindaje, me he pillado munición, me he pillado de todo Por si acaso me quieren matar Vale, tengo bombas adhesivas, así que no está mal Vale, no, esto era para cambiar la radio, madre mía Pues no me acuerdo cómo era Ostras, la farola esa es indestructible, ¿o qué pasa? Vale, de momento voy a pasar de disparar y de todo Y me voy a centrar un poquito en la carrera Vale, aquí hay un turbo Que lo pillamos Y no me acuerdo cómo se usaba Eh, puede ser que sea... No lo sé Ostras, que me ha salido del coche Qué buena esa, eh Qué buena esa, vale Pues reaparecemos, venga Qué buena esa que me ha salido del coche, macho Qué pachete, tío Eh, vale De momento, bueno Vamos bien Me acabo de adelantar Así que no creo que Me saque mucho Estará por aquí, digo yo Lo que no sé Ostras, casi que me he caído para abajo, eh Lo que no sé es cómo se usaba el turbo Me acaba de caer del cielo, eh Ah, justo estaba detrás mío Pensaba que estaba delante Madre mía La pirueta Pero quién grita Vale, eh, cómo se... Vale, ahí está Bombas adhesivas Vale, le podíamos haber chocado ahí al tío Pero bueno Ostras, aquí la peña gritando Es una locura, ¿no? Eh... Esta carrera es un poco extraña, la verdad Pero bueno, al menos vamos según dos No va mal Eso sí No me acuerdo cómo se usaba el turbito Porque sé que tengo uno Mmm... vale Es que no sé No sé No sé cómo se usa el turbo, macho Pero bueno, de momento Vamos a centrarnos en la carrera Eh... puede ser que sea... No Así Buah, es que no tengo ni idea No tengo ni idea Buah, que me salgo de la pista, macho Me salgo de la pista Estás que me adelanta y todo, eh Pero qué te has pensado Qué te has pensado tú para adelantarme Venga Para afuera Ostras, macho Cómo se usaba el turbo, tío Buah Lo que me gustaría saber a mí ahora Cómo se usaba el turbo, eh Es que he probado todos los botones, yo creo Ah, vale El de la bocina Vale, 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 vale Pues justo el que no había probado Vale, pues ahora ya sabemos cómo sale el turbo Así que lo usamos Nos pillamos otro Que también lo usamos ¡Pum! ¡Madre mía! La pirueta de la vida ¿Pero esto qué es? ¡Ojo! Caemos bien ¡Ostras! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Qué bien lo hemos hecho! ¡Qué locura! Increíble Ojo que solo falta que nos adelante Después de la que acabamos de liar ahí He recogido turbo ¡Pum! Toma turbo Ojo que me salgo volando No, 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 no Reaparecemos Me llevo aquí el parasol y todo Locura ¡Qué locura! Vale Pues me acaba de adelantar Vamos a ver si pillamos un turbo Y la alcanzamos Ahí está No debe estar muy lejos Porque justamente me acaba de adelantar Aunque si la liamos Pues complicado, ¿no? Vale Vamos para arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está este tío, macho? ¿Dónde está este tío? Que no le veo Tercera vuelta ya, ¿eh? A ver si la alcanzamos, macho Que... Espero que se la pegue Vamos a ver Ahí está Cogemos un turbito ¡Ostras! ¡Qué buena esa! Cuidado Vale, explotamos Lo veo También os lo digo Voy a usar ahí el turbo ¡Ostras! ¿Tú dónde has salido? Vale Ese es el que iba primero, ¿verdad? Ese creo que es el que iba primero Y ese es el que va segundo No están muy lejos No están muy lejos También, ¿eh? Pero Bueno, sé que no están muy lejos Había que dar aquí la curva ¿Verdad? Ahí es verdad Pues sí que están lejos Entonces, ¿eh? Vale Se ha suicidado uno Así que... Bien Ahora no puedo usar Los cohetes Es una lástima Porque no están estos Pero bueno Si hubiese estado por aquí Hubiese estado bien Le lanzábamos un cohete Y ya estaba hecho Vale, ha acabado en primer lugar Voy a lanzar el cohete Para usar el turbo Y para usar aquí otro turbo Muy bien Hacemos aquí otra acrobacia A ver qué tal acaba ¡Ojo! Acaba bien Vale Perfecto Estamos hechos aquí Los reyes de la acrobacia Y ahora Nos la tenemos que pegar Vale Pues esta carrera Que va, ¿eh? Si no acabo en EF Es un milagro Porque... No sé dónde está el segundo La verdad Vale, reparamos el coche Perfecto Me encanta Esa llave inglesa De reparar los coches Eh... Vale ¿Me puedo caer al suelo? Porque Macho Pero... Gírate Pero gírate Vale, bien ¿Cómo iba diciendo? Vale, ha acabado en segundo lugar ¡Joder, macho! Pues no lo alcanzamos en la vida Ya NF, ¿no? 20 segundos para acabar la carrera ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! ¡Ah, no! Si está aquí la meta ¡Ojo! ¡Ojo! Que NF aquí no acaba nadie ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Qué buena! Pues acabamos terceros Mínimo... Eso GNF Ya bastante sabido Ahí está Bueno, pues espero que os haya gustado la carrera Chicos Es así Darle a like Compartirlo con mis amigos Y suscribiros Para no perderos ningún vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias!